¡Viva mi patria Bolivia! Una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón, por ella doy mi vida, también mi corazón, esta canción que yo canto, la brindo con amor. A mi patria Bolivia, que quiero compasión, a mi patria Bolivia, que quiero compasión, la llevo en mi corazón, y le doy mi inspiración. Quiere a mi patria Bolivia, como la quiero yo, quiere a mi patria Bolivia, como la quiero yo. Ay, la, 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 y quiere a mi patria Bolivia, como la quiero yo. Viva mi patria Bolivia, una gran nación Por ella doy mi vida, también mi corazón Por ella doy mi vida, también mi corazón Esta canción que yo canto, la brindo con amor A mi patria Bolivia, que quiero con pasión A mi patria Bolivia, que quiero con pasión La llevo en mi corazón, y le doy mi inspiración Quiere a mi patria Bolivia, como la quiero yo Quiere a mi patria Bolivia, como la quiero yo Quiere a mi patria Bolivia, como la quiero yo Quiere a mi patria Bolivia, como la quiero yo